Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Adelante. Me da mucho gusto estar esta tarde aquí en la Cámara de Diputados y que se esté discutiendo ampliar los derechos político-electorales de las y los jóvenes. Lamentablemente, esta discusión se ha tornado a algo que no había cabida, no había lugar para que este día se quisiera hacer una disputa entre Morena y el PAN, porque no hay un desacuerdo. No sé si lo que quieran es desviar la atención, porque en 15 minutos se va a estar discutiendo el tema trascendental sobre el tribunal y restarle atribuciones al tribunal. Entonces, no hay que desviar la atención, porque esto no estaba a debate cuando todas las fuerzas políticas están a favor. Las y los mexicanos mayores de 18 años tienen el derecho de votar y ahora tendrán el derecho para ser votados. La reforma constitucional que se propone disminuye la edad para ser diputada o diputado y ser parte del gabinete. Con ello, estaremos dando oportunidad a las juventudes para que estén en las decisiones que se toman en el país, a que su visión sea tomada en cuenta. Hoy lograremos que la voz de las y los jóvenes se escuche y sea representada. Desde la bancada naranja respaldamos esta propuesta y reconocemos el trabajo del diputado Rodrigo Samperio, quien hace alrededor de tres años presentó una iniciativa ciudadana en este sentido. También de igual forma reconozco el trabajo y el esfuerzo de mis compañeras diputadas de diferentes grupos parlamentarios que han impulsado esta iniciativa y que hoy han logrado que esté en el pleno y esté a punto de ser votada. Constantemente se dice que los jóvenes son el futuro de México, pero hoy estamos confirmando que son el presente y que están cambiando a México. Están levantando la voz para que nuestro tribunal no se muera y siga garantizando que las minorías ocupen un lugar en este recinto. Están levantando la voz para que los partidos políticos no se pasen la ley y para que haya sanciones. Están levantando la voz para que nuestras instituciones sigan y se fortalezcan. En Movimiento Ciudadano creemos que la edad no es sinónimo de capacidad, que el servicio público debe tener espacio para las y los jóvenes. En nuestro país debe haber cabida para resolver los problemas que enfrentan, con nuevos ángulos para diseñar políticas públicas. En la bancada naranja siempre estaremos a favor de las y los jóvenes, de ofrecerles un piso de iguales, de poner sus causas al frente y sus derechos por encima. Muchas gracias.